Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta vez no hay ninguna noticia ni de Pokémon ni de Animal Crossing Sino que he querido hacer un vídeo distinto, por así del canal Y he querido traer, sabéis que hay una sección antigua hace bastante tiempo Que he subido pocos vídeos por falta de tiempo también, pero bueno Si lo sabéis hay una sección de evolucionando en Rubio Omega y Zafiro Alpha La cual no penséis que no la voy a acabar, sino que la voy a terminar acabando al fin y al cabo Pero bueno, como ya sabéis que a todos ha salido el Pokémon Sol y Pokémon Luna Lo que quiero hacer es directamente hacer esa misma sección de Rubio Omega y Zafiro Alpha La de evolucionando, hacerla en Pokémon Sol y Pokémon Luna Para los que no sepan exactamente en qué va esa sección Esa sección es como para tanto los más principiantes como los más nuevos Que llevamos mucho más tiempo jugando a Pokémon Y sobre todo como en esta nueva generación, en este nuevo juego Todavía no sabemos ni cómo evolucionan los Pokémon Ni nada, ni si tienen pre-evolución, no tienen pre-evolución O tienen mega-evolución O tienen algo extremadamente raro Esto solo son cosas de evoluciones, ¿vale? Mega-evolución y eso Aunque si me lo pedís también os puedo decir cómo se consiguen los cristales Z O lo que sea, pero bueno, si ya lo menos gestos comentarios Si queréis alguna cosa tan especial Sobre estos Pokémon Y lo que quiero hacer es eso Pues ir subiendo uno a la semana O si puede ser así E ir subiendo e informaros de cómo evoluciona ese Pokémon O si ese Pokémon no evoluciona O lo que sea, pues eso Como el otro, ¿vale? Sobre todo para ayudarnos en esta nueva aventura A intentar rellenar esa Pokédex Que no es nada fácil de rellenar ahora que tenemos más de 800 Pokémon Todavía más para conseguir Que todavía es más complicado, para así decirlo, ¿vale? Ya sabéis que lo primero que haré es rellenar Lo de los Pokémon de Pokémon Sol y Pokémon Luna Esos nuevos Pokémon aparecidos Y luego si queréis algún especial Pues lo único que tenéis que hacer es dejarlo en los comentarios Yo al final, en cada 4 o 5 vídeos Pues intentaré hacer como un pequeño resumen De lo que llevamos de esta Pokédex de Alola En este caso, de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y cuando vayáis viendo Pues me decís Oye, quiero este Pokémon ¿Sabes si evoluciona o no evoluciona? Y yo os hago un vídeo Explicándoos cómo se evoluciona o no evoluciona O esas cositas que va a tener ese Pokémon extrañas No os preocupéis Que también intentaré trucos De Pokémon Sol y Pokémon Luna Una ría no Porque no tengo exactamente mucho tiempo Tengo que preparar a Nintendo Tengo que grabarlo Quedaría fatal grabarlo con un teléfono móvil Aunque mi teléfono móvil La calidad del teléfono es bastante buena Tiene 16 megapíxeles de cámara Así que no es nada malo Pero de todas maneras Se vería muy raro un gameplay Pues eso, grabado con el teléfono, ¿vale? Entonces, en ese caso Si quiero traer trucos Alguna cosita de Pokémon Sol y Pokémon Luna Pero bueno, este vídeo era para eso Si queréis una sección De cómo evolucionar en Pokémon Sol Y Pokémon Luna Que ya sabéis que estas cosas Pues os gustan a muchos de vosotros Y a muchos de vosotros También estáis empezando a jugar En Pokémon Sol y Pokémon Luna Pues os quiero Quiero más bien preguntaros Si la queréis o no la queréis La de Rubión Mega y Zephyr Alfa Ha tenido bastante éxito No creo que hubiera tanta gente Que le haya gustado A tanta gente Que le haya ayudado En su aventura Y eso que solo tengo Poquitos vídeos Tengo 10 vídeos Tengo muy poquitos Sé que a muchos de vosotros Queréis seguir Que suba más vídeos No os preocupéis Que intentaré a lo mejor Una semana subir Pokémon Rubión Mega y Zephyr Alfa Y otra semana Pokémon Sol Pero bueno Eso si vosotros queréis Yo os hago esta sección De Pokémon Sol y Pokémon Luna Que seguro que os va a gustar Todavía más Que la Rubión Mega y Zephyr Alfa Y nada más Solo quiero eso Que me dejéis en los comentarios Si queréis esta nueva sección Si queréis no la queréis O si por ejemplo Si queréis algún Pokémon En especial nuevo Si queréis saber Pues yo que sé Si tiene Cristal Z O alguna cosa así Más curiosa Que sea más complicado De conseguir Y no os puedo contar Nada más Así que solo es eso Eso también Dejad algún like Si os parece bien Si algunos no queréis Dar a like Y queréis comentar Pues comentar O lo que queráis Vale Eso dejadme Quiero ver vuestro apoyo En este vídeo A ver si os gusta O no os gusta Una nueva sección De evolucionando Como ya he dicho Pokémon Sol y Pokémon Luna Es decir En la región de Alola Y nada Es lo que os quería comentar Un vídeo así súper rápido Pero bueno Ya sabéis que grabo ahora mismo Porque tengo que editarlo Subido al canal Que si no no me da tiempo Casi ni a comer Así que nada más Espero que estéis disfrutando Este pedazo de juego Porque es absolutamente increíble Y me está encantando bastante Y no os puedo decir nada más Solo eso Vale Ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo consigo siempre Y nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!